Es confirmado, Jorge Sampaoli va a ser despedido de Sevilla. Así que se abren buenas nuevas en Matute. No, tú crees que hoy a las 7 de la noche... HDC presenta. HDC presenta. ¡Hombrecito Broni! Carajo. El ex técnico de la selección chilena y también del combinado argentino ha recordado sus mejores años en tierras peruanas y en vista de la que a Chicho se le pone tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores Cuesta Arriba a raíz de la derrota en el IPD contra Sport Huancayo aparece el nombre de Jorge Sampaoli y tú le escuchaste aquí primero en fútbol. ¡Qué rica paja! ¡Qué rica paja! ¡No! Jorge Sampaoli tiene una deuda pendiente. ¡Sampaoli! ¡Hombrecito Broni! ¡Hombrecito Broni! ¡Jorge Sampaoli! ¡Ojo! Me estoy adelantando a las pichuelas que hablan de Arturena porque esto es nivel de Arturena. ¡Yo lo voy a decir mañana! ¡Claro! Esto es nivel de Arturena. De todas maneras, un saludo a Bartu que está en sintonía. Un saludo a un campeón. ¿Puede ser o no? No hay forma. No, no hay forma. Yo creo... Escúchame. Yo creo que en Alianza hay chorreo. Yo creo que en Alianza tiran la plata. O sea, pero ya están gastando bastante plata. Antes se va a China o a Qatar o a Arabia. En Estados Unidos. Ya lo que está cobrando es muy fuerte y creo que ese sería un retroceso en su carrera. Tengo entendido que Sampaoli, a su entorno más cercano, ha dicho que tiene una deuda en el fútbol peruano que fue quien le dio la oportunidad de Casilda... Que venga a pagar, dile. En el cuartel de bomberos tiene una deuda. Al cuartel de bomberos y él tiene una deuda. Tres meses, tres meses de cuarto. Y siempre fue su deseo dirigir Alianza Lima. Ojalá, Fondo Blanque Azul, haz lo posible. Haz lo posible, Fondo Blanque Azul. Sampaoli en el radar. En el radar del equipo del pueblo. Sampaoli en el radar. Loco, volteo. Mira, le queda lindo. Claro. Pero Sampaoli está bien vieja aún. Claro. Y lo peor es que envejeció dos años nomás. Claro. Porque cuando tenía 59... Y levantaba como un campeón. Claro. Claro. Sampaoli antes dirigía en la Argentina, era un estilista de Marco Aldani. Y era un loco con todo tatuado, con el polo al cuete, ¿no? Con bota de vaquero. Y ahora ya está para... O sea, está para irse a trabajar a la mina cuando Blancanieves limpia la casa aún. O sea, fuerte, ¿ah? Bueno, chicos, si quieren que hagamos programa dos horas, entonces díganle a los dueños de esta empresa que nos paguen el doble, pues, ¿no? Claro. Porque carajo. Que ya merecemos. Todos los días me voy a las 4 de la tarde, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Y está bien, y está bien, y está bien. Pero por ustedes, ¿ah? Por ustedes que están en sintonía. Y por el niño, claro que sí. Para pagarles su terapia. Gracias, chicos. Ha sido un gran programa. Nos reencontramos mañana. Gracias. Permiso. Chau.